Paola Espinosa ratificó ser una de las mejores del mundo en los Juegos Panamericanos de Lima-Perú 2019 y contribuyó a la participación histórica de la delegación mexicana. Y me llena de orgullo formar parte de estas mujeres exitosas, emprendedoras, luchadoras, valientes, que se enfrentan a cualquier cosa en diferentes deportes. Y la verdad es que ya no debería de ser algo que nos sorprenda. Debería de ser algo que ya es normal para nuestro país, que las mujeres den la cara por nuestro México. Va a suceder que viene generación muy buena, muy talentosa, con una visión y unas ganas de salir adelante increíble. Cada uno de nosotros tiene su propio talento, su propia competencia, todos somos distintos. A mí me da mucho gusto ver a las niñas de 10 metros que se esfuerzan, que pelean, que en cada competencia dan lo mejor que de sí. Y no hay otra cosa más que trabajar duro, ser disciplinado y ponerle corazón y pasión a lo que hago. Y eso es la receta de toda mi vida deportiva y no por haber ya logrado todo lo que he querido, bajo la guardia o hago cosas distintas. No, yo sé que el trabajo es lo único que hace que tú puedas estar en un buen nivel. Entonces creo que yo he aprendido de todos estos años que no hay otra cosa más que ser disciplinado y trabajar duro. A sus 33 años de edad se podría pensar en la posibilidad del retiro. Pero ahora lo que la clavadista tiene en mente son sus próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Sea cual sea el resultado voy a estar contenta y satisfecha porque hasta el día de hoy he hecho todo lo posible para que las cosas salgan bien. Me siento, me siento que todo lo que está en mi alcance, en mis manos, estoy haciendo lo mejor que se puede, el 100% de cada una de las cosas que me toca hacer. Y por eso es que creo que después de Tokio seguramente voy a estar satisfecha. Y a pesar de que llego a mi casa y me duele todo, tengo una medicina que muy pocos creo que la deben de tener, que para mí ha sido lo más importante en mi vida que es mi hija. Lo más bonito es que siempre he sido una mujer muy independiente, desde muy chiquita tuve que aprender a ser independiente, a ser responsable. Y cuando llegué a Ivana me di cuenta que tengo que ser mucho más responsable, que ahora nada más se trata de mí, se trata de mi hija, de mi sangre. Cada vez que veo a mi hija es el trampolín que necesito para seguir adelante y seguir demostrándome que puedo cumplir mis sueños. ¡Gracias!